Bien Párate en eso tu puñeta Estamos activados puñetas Dónde esta el corillo de Matido Vean Vean Eso fue un poco de lo nuevo Ahora vamos un poco de lo viejo ¿Ok? Eso va a la canción para empezar con este cojo, dicen no paciencia, no paciencia, ni demencia yo que hace que yo sea un criminal, cheque chiquito con el sube, plomo, desde mi lado suboso y valioso como el oro I made it happen, pase lo que pasa en estos tres pocas son otras Samsung Dedo alo, alo equipo empleo, revistando, aparte, bajismo no me esperen, porque este año la gola, yo a los oponentes que quisieran detener a mi fuente y en mi mente lo esquivo, loco, bromo chica me persigue con la roba de sus ojos soy un maniático en la criminología en puro matemático, viviendo en psiquiatría el tinte a niño y el himno en presenta y cada vez que canta, decimos el himno en presenta este poppe, que parece un héroe o de una sube a la tarima y golpea su fortuna Dengue, venga, soy muy peligroso y luego me disculpen a lo que soy el marcoso nunca recogiendo de dejar a la batalla le digo a veces que no es el himno, he sido a la batalla tú, el CEO, tú, conmigo pelea y tener la vida en paz y con un pro el CEO, tú, conmigo pelea y tener la vida en paz y con un pro porque no paciencia, no paciencia mi demencia lo que hace no paciencia, no paciencia mi demencia lo que hace, que yo sea un criminal no paciencia, no paciencia ni demencia lo que hace, que yo sea un criminal ¡Aquí! ¡Ya! ¿Dónde está el correa activado? ¡Ya! ¡Dónde está la Fuerza de Cuneta! Yo veo al Gata activado, un perreo y el cabrón por ahí ¡Vamos allá! ¡Mena! ¡Dá un poco de Red Bull! ¿Lo que se siente de Red Bull? ¡Red Bull! ¡Esa es la activa! y pero y 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